Lo anticipamos en uno de nuestros títulos. Hay malestar en vecinos de la ciudad de Resistencia debido a la cantidad de basura que se acumula durante la semana y los fines de semana y a partir de esto es que se conoció en las últimas horas que se va a llamar a interpelar a quien es el responsable del área de la basura y demás en la ciudad de Resistencia. Exactamente, y para ello tuvimos la posibilidad de dialogar con el concejal Carlos Salón. Que es uno de los que va a formar parte de esta interpelación de esta reunión para de alguna manera pedir cuentas pedir explicaciones acerca de este estado en el que se encuentra en este caso la recolección de residuos en general. Esto dijo en horas de esta mañana y fundamentó el pedido de por qué se lo interpela el concejal de la Unión Cívica Radical el doctor Carlos Salón. Francamente hacemos eco de cientos y cientos de reclamos de ciudadanos, vecinos que pagan sus impuestos y quieren como beneficio una gestión municipal. Me refiero a la basura, la recolección, los micro basurales que crea un ambiente verdaderamente hostil para la salud de la ciudadanía y que ni hablar de lo que significa la imagen de una ciudad aparentemente abandonada a su suerte. Así que hemos llamado a una interpelación al responsable del área con todo respeto, pero queremos que nos brinde información para que así nosotros responder también a los reclamos que hacen los ciudadanos. ¿Cuál es la idea? Porque cada vez si uno sale del macro centro observa que los barrios están muy dejados tanto en la basura como en otros ámbitos. ¿Cuál es la idea de esta interpelación? Bueno, como verán, vengo reclamando hace largo tiempo que en dos años y medio ha habido una ausencia de gestión absoluta con lo que significó la voracidad de un impuestazo. O sea, se contrapone a una falta de servicio y no escapa a cualquier ciudadano, incluso, lamento decirlo, pero he tenido visitas de gente de afuera y que se ha sorprendido ingratamente por la pésima imagen que tiene no solo del centro de resistencia, sino de toda la ciudad. Un abandono en la recolección, un abandono en el servicio de limpieza. Verdaderamente estamos muy mal. Es una ciudad que aparentemente ha perdido su rumbo y que es justamente lo que queremos que nos brinde a través de la información. Hemos pedido una interpelación, pero con un detalle de pedidos a las funciones que tiene que tener el área pertinente, no solo de la limpieza, sino de todos los servicios, porque francamente huelgan, faltan y el reclamo es permanente. Salón, en los últimos días se han conocido imágenes de la situación de los camiones recolectores, el estado de abandono. ¿Qué esperan que diga Oeste en relación a esto? Francamente es otro de los reclamos, porque esto se suma al combo que significa la ciudad sucia. Estamos muy preocupados, porque la empresa que está contratada tiene que cumplir servicios, y si no los cumple, tiene que haber sanciones y fuertes. He visto videos que circulan por todas las redes, donde hay aparentemente 9 de las unidades compactadoras que tendrían que estar funcionando, que están sin arreglo, por falta de repuesto o por falta de dedicación. Así que me parece que hay una irresponsabilidad muy grande, por lo menos en la información. Obviamente queremos saber lo que está pasando para dar un diagnóstico y buscar las soluciones, porque de eso también se trata. El Consejo no solo es para reclamar y criticar, sino también para ponernos a disposición de que en lo que podamos ayudar, tenemos que hacer. ¿Cuándo es la interpelación? En el día de mañana se va, espero que se apruebe, el pedido de la interpelación, y seguramente una sesión especial en lo inmediato. No digo que es urgente de horas, pero sí en lo inmediato.